Fue un proceso súper largo y complicado, después del tema de que íbamos a Israel, nos movieron de sede y ahorita obviamente pues ya la noticia de que, bueno no, ya va a ser en Italia, que todos los equipos van por nuestra cabeza, ¿no? Y que se están preparando para jugar contra México, súper motivante, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Estos dos equipos por lo mismo que son muy altas, muy atléticas, la coreback se pone a 15 yardas y te tira unos pases, ¿no? A los números súper precisos, todas son muy seguras, todas las receptoras, entonces yo creo que los rivales a vencer para nosotras serían Canadá y Estados Unidos por este tipo de condiciones que tienen las jugadoras. Vamos a jugar el día 10 de septiembre, vamos a jugar dos partidos, vamos a abrir contra el equipo de Suecia y después contra el equipo Italia. El día jueves, ese día pues se nos viene un poquito más complicado porque vamos a jugar cuatro partidos, empezando por Finlandia, Canadá, que es uno de los equipos obviamente que pues nos preocupa un poco más, después jugaremos contra Austria y Japón. Austria también es el equipo europeo a vencer. Hola, soy Rebeca García, juego con el número 17, mi posición es receptora y sigan a máximo avance.